cómo lo ayudamos a identificar un poco esos problemas, y cómo se le arma una estrategia. En fin de cuentas lo que hacemos es estrategias, estrategias para ayudar a un cliente a hacerlo crecer, ¿vale? Así que, bueno, yo diría que Chris, si ya estás listo, le damos, comienzo, y empezamos ya este entrenamiento. El objetivo de esta campaña, yo lo voy a ir ahora, voy a ir pasando un poco, un segundito que va por acá, ok. El objetivo es siempre un entrenamiento que damos para los jueves, que está dedicado a pymes, a actividades locales, está orientado a pequeñas realidades locales, pequeñas y medianas realidades locales, que viven de su propio negocio, que a diferencia de los emprendedores en red, que por ahí son privados, que se dedican a hacer emprendimientos en red, o marketing de afiliados, o marketing multinivel, o algún tipo de oportunidad de negocio en red, o crecimiento y desarrollo personal, este tipo de clientes ya tienen, por lo general, montado un negocio, lo están empujando, bien o mal, pero ya lo tienen, es lo único que hacen, y a eso le dedican absolutamente todos sus esfuerzos. Esfuerzos económicos, esfuerzos de producción de lo que venden, de lo que promueven como producto o servicio, y este webinar tiene un poco como objetivo mostrarles un poco lo que vamos haciendo en el grupo de trabajo, de expansión, a través de este formato, que es un formato de un webinar, creemos que los webinars son uno de los formatos que más venden en la red, porque educan, porque compartimos información, porque se dan en abierto o en cerrado entrenamientos que tienen que ver con casos reales, o con problemas reales, o para el nicho de mercado al cual atacamos, al cual trabajamos, al cual ofrecemos información, en este caso las pymes, tienen en relevancia. El que no tiene una pyme, el que es simplemente un emprendedor, creo, creo, que podría sacar exactamente el mismo provecho que una actividad local, porque en definitiva la única diferencia que hacemos con Cristian, y que lo hacemos ahora también con el ENCA, que ella nace porque da asesoría también a pymes, actividades locales y emprendedores, es simplemente cambiar el objetivo, cambiar el target, pero el que da la asesoría es una persona, ¿no? Yo me pongo en versión consultor para empresas o consultor para privados, o para personas que emprendan en red, simplemente lo que hago es redefinir un objetivo, un proyecto, pero al final lo que tengo que hacer es que ese negocio prospere, el negocio de mi cliente, ¿vale? Este es un programa que está pensado con este título, es un capítulo 10 de Women in Prospector, este capítulo toca un caso real que les voy a ir compartiendo, el sector es el de las piscinas o piletas, más para Sudamérica, como hablamos nosotros de una pileta, en Europa se habla más de en España, una piscina, y es un constructor de piscinas que se dedica hace mucho tiempo, hace más de 30 años, la estrategia acá era un poco captar nuevos clientes, y hemos logrado un facturado de 70.000 euros en 4 meses de campaña, y le voy a ir contando, estos 70.000 pueden ser pocos, pueden ser muchos, pero qué hay detrás de esta estrategia, y le voy a ir compartiendo un poco cómo nació el proyecto, cómo desde mi punto de vista estructuramos un proyecto, cuáles son las preguntas importantes para hacer, cuáles son un poco los objetivos que hay que ir viendo, y sobre eso se va estructurando un proyecto. ¿Yo qué es lo que vendo? Estrategias. Yo, para los clientes de empresas, les vendo estrategias, les vendo mi materia gris, mi forma de pensar, mi forma de trabajar, la experiencia que tengo en la red, mi capacidad de análisis, mi forma de interpretar el mercado, mi forma de intuir los problemas del cliente, algunos declarados, y otros menos, que no me los dice. Nuestro trabajo tiene que ser el de ser un solucionador de problemas. En este webinar, un poco lo que iremos viendo es un caso práctico tocado en cuatro grandes puntos. Yo les voy a, quiero que se hagan, a medida que van viendo este webinar, quiero que también se vayan haciendo preguntas. Hagan de cuenta que ustedes, en vez de estar acá Chris y yo, hagan de cuenta que ustedes están frente a un cliente, ¿ok? Así este ejercicio lo viven como lo he vivido yo. Porque hasta el día de hoy, y más o menos esto comenzó, ahora les voy a ir explicando un poco cuando fue que inicié el proyecto, el proyecto fue tomando forma, y le fui dando forma, y el cliente le fue dando forma, y lo fuimos modificando, hasta llegar a una primera conclusión. ¿Ok? Yo me pongo preguntas, que es la cosa para mí más importante hacer con un cliente, preguntas, preguntas que tengan espesor, preguntas que den, no respuestas, preguntas que den espacio, eventualmente una respuesta, o que no tenga una respuesta, pero si hay una buena pregunta, considero que hay espacio para una buena respuesta. Las preguntas que no están puestas jamás, que son solo afirmaciones, o si no hay nunca preguntas, y el riesgo es que estemos desarrollando un proyecto donde no entendemos para qué estamos haciendo lo que hacemos. ¿Vale? Cuatro temas que puedo tocar acá, lo podría tocar al infinito, lo podría tocar por muchas horas, ¿no? Pero lo quiero tocar en estos cuatro puntos. ¿Cuáles serán los objetivos a cumplir? ¿Cuál es la estrategia que he desarrollado, que he pensado, que hemos trabajado? ¿Cuál es el camino, las herramientas, los recursos utilizados para esta estrategia que he definido antes, y que le he colocado, le he asociado herramientas, recursos, y una forma de implementar esta estrategia, lo que me servía para cumplir un objetivo, y sobre todo esto, qué resultados hemos obtenido con el cliente. Vamos a ir haciendo un paso para atrás. El cliente es un constructor de piscinas. El cliente me pide, hace más o menos exactamente dos años, que le desarrolle, es decir, un análisis de su negocio. Acababa después de dos años de haber realizado el sitio, me solicita que vea cómo está armado el sitio. El cliente había trabajado un año aproximadamente con esa agencia. Me muestra el sitio. Ya venía con la intención de evaluar otras agencias, porque en todo un año de trabajo el resultado de la agencia, lo que había hecho, los nuevos clientes que les estaba haciendo obtener, eran casi ninguno. Viene con un problema donde todas las solicitudes de información que había recolectado en todo un año fueron aproximadamente 30. Esas solicitudes de información eran prevalentemente el 80% sin valor, cuánto cuesta el kilo de cloro, no es su negocio. No había forma de atraer clientes interesados en construir una nueva pileta, una nueva piscina. Había hecho una serie de actividades como la marca, la marca la había desarrollado al cliente y le gustaba. Entonces me declara que el cliente estaba en dificultad, que no podía permitirse más tener un año así. A ese análisis corresponde una devolución, lo que yo llamo un debrief. Me hace un brief, yo tomo nota y le devuelvo como debrief un poco consideraciones. Yo lo que siempre hago es analizo el proyecto, veo todo lo que tiene, veo un poco la competencia, me fijo un poco en esa industria, si no la conozco tanto, construcción de piletas, ese tipo de clientes no lo había atendido hasta ahora, en todos los sectores, más, menos, pero siempre lo toco de oído o ya lo he tocado otras veces, en este caso, ¿no? Constructor de piletas, ¿no? Vemos el sitio, cuando yo evalúo todo esto, después me apoyo a recursos que tengo a disposición para que me den su opinión, por ejemplo, el programador, y le dije también que lo evaluara. Hacemos un análisis bastante profundo del sitio, una cosa que era evidente era que el sitio no era responsivo, no era culpa de la agencia, fue justo en el 2013 que se había hecho el sitio, yo lo agarré al cliente en el 2015, y fue más o menos entre el 2012 y el 2013 que empezaron a volverse la tecnología responsive, es decir, una tecnología que permite a cualquier sitio de adaptarse a la resolución del monitor que los pita, que sea un tablet, un celular inteligente, o un desktop, una computadora de escritorio, y lo entiendo, entonces, cuando me pregunta qué pensaba, le devolvemos al cliente escrito una especie de memoria donde entendemos cuáles son los puntos de fuerza, cuáles son las dificultades o criticidades que vemos en el sitio, y una recomendación, esa es mi forma de trabajar. En los puntos de fuerzas, el sitio era lindo, gráficamente, tiene productos con una piscina que ya es un producto emocionalmente hablando muy lindo para ver, muy bonito. Gráficamente, hasta me gustaba, había dificultades para leer el contenido porque tenía un cuerpo de letra muy pequeño, sí, muy elegante, pero demasiado pequeño, y la cosa más crítica era que no era responsiva, tenía algunos fallos técnicos en el código porque el código tenía, por ejemplo, títulos de páginas demasiado largos, tenía algunos errores de sintaxis del código, bueno, una serie de cosas que le doy como devolución final que en toda la estrategia que le propongo era rehacer el sitio, lamentablemente, y iba a tener que poner de vuelta dinero, lo he pensado, pero acá fue mi reflexión, por eso, haganme cuenta que ustedes están con el cliente, ¿no? Yo tengo que acoger un problema de un cliente, tengo que elaborar una estrategia y para eso tengo que analizar lo que tiene, lo que va bien y lo que le falta. Cuando le digo mi objetivo de esta campaña es cuál va a ser, le tengo que declarar un objetivo y para eso tengo que y hago una serie de una lista de proyectos que quiero estructurar articulados entre ellos en un cierto orden para que ese proyecto logre los objetivos que yo me propongo que tengo que compartir con el cliente y que indudablemente me tiene que dar el ok al presupuesto o que a la estrategia para desarrollarlo y llevarlo a cabo. Una leja, le digo, debes rehacer el sitio aunque sea volver a poner dinero en eso porque si yo quiero terminado un poco de rehacer el sitio y otras cosas que quería presentarles como proyecto si le voy a hacer invertir dinero en promocionar en promover tu negocio el riesgo es que hagamos un esfuerzo enorme para de vuelta enderezar un sitio que ya no está bien no es responsivo y ya solo por eso porque no era responsivo le dije ya solo por ese motivo no lo tomo si no lo rehacemos al proyecto porque te voy a hacer invertir tiempo y dinero mi tiempo tu dinero también nuestro dinero en un proyecto en donde vamos a promocionar algo que la casa hospitante que es el sitio técnicamente no es correcto y me parece que sería hacer todo un esfuerzo enorme con el riesgo de que la performance y los resultados vengan a menos simplemente no por mi trabajo sino porque estoy trabajando en un sitio que ya tiene déficit de base y que no es responsivo y después tenía problemas de sintaxis había que reescribir las páginas la estructura tenía algunos problemitas pero en línea general si uno lo veía desde afuera estaba todo muy bien en el sitio se presentaba muy bien entonces presento el proyecto y dentro del proyecto en la primera etapa yo siempre lo hago por steps etapa 1 rehacer el sitio en concomitancia una vez que rehago el sitio vamos a alinear la imagen corporativa tenía hecho una marca que era bonita pero la papelería las tarjetas no tenía un dépliant tenés que tener un dépliant corporativo ¿por qué? porque porque no todo lo podés vender en red cuando vas a ver físicamente a un cliente que es importante le tenés que dejar un catálogo un dépliant algo que te presente y que lo pueda compartir con el marido con la esposa y que no haga falta la red para eso ¿ok? hay cosas que son digitales y hay cosas que son no son digitales la gente tiene que darlo ahí en la mano ¿estamos hasta ahí? el cliente me dice ok después le dije que una vez que íbamos a terminar de construir el sitio lo íbamos a optimizar el código optimizar para que esté bien orientado y apetecible hacia los motores y íbamos a ya empezar a empujar una serie de palabras claves dentro del sitio como para poder empezar a trabajar y orgánicamente moverlo y finalmente estaba acompañada el primer proyecto una pequeña base de 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 campaña de redes sociales dos, tres meses para empujarlo armar la fanpage empezar a tomar mano de eso etcétera ok el sitio está listo tardé seis meses entre el sitio la parte de la imagen corporativa el cliente que no tenía tiempo arrancamos en noviembre del 2015 y en marzo a mediados de marzo principio de abril metemos online el sitio web era un periodo Europa nosotros estamos en Europa yo vivo en Italia frontera con Suiza norte de Italia y ya estamos en plena primavera ok los clientes ya en plena primavera inicio de verano ya el 15 mediados de marzo abril ya el cliente es tarde para esta industria entre comillas es tarde porque porque ya están las puertas del verano y después voy a explicarles algunas cosas que son importantes en esta industria llegamos hasta agosto del periodo que va de en tanto les voy a ir compartiendo en un segundito que les comparto el sitio el periodo que va entre abril y el periodo que va a julio que nos vamos de vacaciones todos y agosto por ejemplo en Europa no se trabaja mucho el cliente empezó a tener y a darme feedback fuerte hasta ahí en ese momento no habíamos hecho campaña es decir simplemente reíces la estructura eran los cimientos eran era la estructura portante de lo que yo iba a necesitar para después empezar a montar una estrategia de promoción y adquirir nuevos clientes pero en esos tres meses una vez largado online el sitio trabajando un poco optimizando el sitio notificando los motores de búsquedas a Google a Bing a otros motores para que empezaran a incluir en el database el directorio del sitio páginas del sitio renombrar las páginas optimizar todo el material empezamos a ver que el cliente empezaba a tener búsquedas orgánicas y que le empezaban a llegar solicitud de información en general para muchas cosas este es el sitio ya lo he compartido con ustedes una vez pero lo que sí es relevante es que no le había podido compartir a ustedes resultados porque no los tenía hasta ese momento el cliente desde ya tiene un negocio que es interesante porque digamos el sector de las piscinas es es un sector muy emocional nos dirigimos a un nicho de mercado de privados privados que tienen un hogar privados que tienen dinero para haberse construido una casa independiente no viven en un edificio y que podrían podrían y eso fue parte de la estrategia podría ser parte del posicionamiento de este cliente podrían también querer construir una piscina ¿por qué? bueno porque le da un poco de un toque de clase porque creemos que una piscina siempre es una forma de garantizar una mejor capitalización del inmueble porque estamos valorizando el inmueble porque una forma de recalificar el inmueble es a través de un elemento externo como una piscina que lo vuelve le aumenta el valor de su inmueble y en base a eso fuimos armando todo este sitio web que después lo iremos viendo ¿no? dijimos bueno ¿cuál es tu ¿cuál es tu nicho de mercado? ¿a quién te dirigís? me dice a los privados ¿en qué área? bueno el área es donde vivo yo nosotros estamos en 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 Como estamos en frontera con Suiza yo vivo en un lugar donde cerca tengo a 50 kilómetros Milano Milán tengo Suiza confinante a 5 kilómetros les muestro un poco acá así van entendiendo esto es una parte esencial de la estrategia yo vivo acá en esta zona que es Como y perdón lo estoy reduciendo y acá tenemos provincias alrededor que si esta es Como tenemos digamos como radio de acción unos entre 50 y 120 150 kilómetros que es entre Como Milano Suiza que está acá arriba que está en la parte de Saint-Moritz es un centro de esquí muy importante internacional gente con mucho mucho dinero mucho hay parte de Suiza que está más cerca de nosotros y que también son menos elitarias menos exclusivas pero también son importantes entonces bueno un poco la primera cosa que hacemos es hacia dónde vamos a atacar y acá es donde yo empiezo a definir los objetivos le pregunto cuál es exactamente lo que queremos lograr y el cliente te lo pone siempre si necesito vender ok todo necesitamos vender pero hay que hay que definir muy bien porque sobre eso te vas a jugar todas las fichas sobre eso es lo que vamos a armar una estrategia para promocionarlo sobre eso fue lo que produjimos material acá en el sitio web para crear una estructura de estas características quién es Clever Piscina Piscinas por qué elegir a este cliente digo por qué se tienen que elegir a ti por qué bueno porque y acá empieza un racional esto es importante por qué te van a comprar a ti qué es lo que hace que tu negocio tu industria tu servicio sea mejor que el de otros bueno porque tengo 30 años de experiencia en este sector porque proyectamos piletas piscinas porque damos una consultoría muy fuerte porque damos una garantía post muerte es decir sí que pasa mucho sobre todo en este último periodo cuando una empresa quiebra anda a pedir la garantía a la empresa quebrada a ver si te da algo no te da nada entonces ellos tienen un convenio con un seguro que si ellos quebraran tenés una garantía por 10 años que el seguro cubre aún si la empresa quiebra y esto pasa mucho con el sector de la construcción servicios de ese tipo es como que el riesgo que quiebra la empresa que está construyendo y después tenés problemas porque el inmueble en este caso la piscina queda atada a una empresa que quebró entonces un poco las cosas que teníamos que ver era el cliente nuestro ideal cuál es es un cliente que está en un radio de acción de 50 70 100 kilómetros tiene que estar relativamente cerca yo no voy a hacerme 300 500 kilómetros porque me pregunto por qué me elige a mí por qué no se elige alguien que esté construyendo piscinas cerca de su alrededor entonces dijimos vamos a atacar el mercado de Como donde vive donde es mi provincia Suiza Suiza la quiere atacar por qué porque Suiza cuesta mucho más que Italia entonces los suizos hacen shopping con Italia porque consideran y encuentran mano de obra muy calificada todo lo que es mano de obra artesanal plomería electricistas constructores desde ya que esa manualidad italiana es muy buscada y cuesta menos porque en Suiza todo cuesta demasiado entonces lo busca al cliente de tratar de comprar el servicio a un italiano que vaya a construir en Suiza y porque tienen dinero y porque pagan esa es la otra cosa también importante el suizo paga no existe el suizo que como en Italia te deja no pagando tenés que correrlo detrás 27 veces para que te pague el suizo paga te dice una fecha muchísimo como muchísimo 30 días y ya te pago todo ok y es un protocolo que ni se discute en Suiza que fue lo que dijimos vamos a atacar a los privados y puede ser que haya alguna empresa algún estudio de arquitectura que quiera para su propio cliente como donde vivo yo es una ciudad también de frontera elitaria con dinero con casas importantes porque es una ciudad que históricamente siempre fue bienestante siempre tuvo un poder adquisitivo alto el objetivo entonces que le he delineado a este cliente fue armar una estrategia para atraer nuevos clientes potenciales y que compren un proyecto que compren las ganas de construir una piscina que fue lo que un poco definimos y que bueno si yo estructuro una estrategia donde pueda conseguir nuevos clientes te voy a hacer aumentar el facturado porque en este momento tu facturado tiene que aumentar si no querés morir de acá a un año o dos años el cliente estaba en dificultad estaba ya girando el dinero lo que entraba salía y lo que entraba salía y una empresa tiene que tener utilidades y tiene que facturar entonces mi estrategia fue una estrategia de posicionamiento orgánico le voy a explicar después cómo una estrategia de search engine marketing que es un poco una campaña de per per click cuando trabajo sobre el contenido y lo promuevo y en este caso apago lo pago a google para que promueva el contenido un marketing de artículos y una campaña social empezar a hacerla aumentar un poquito entre privados la popularidad de su fanpage que empieza a haber un poquito de engagement pero no era crucial esta parte yo me enfocaba más en estas primeras tres partes la estrategia la estrategia acá es todo acá es donde yo me jugué mis fichas acá es donde yo al final ¿qué vendo? estrategias estrategias porque es la decisión que yo tomo como consultor hacia dónde considero que A por un lado qué radiografía hago del cliente este era un cliente que qué punto fuerte tenía un cliente que tenía historicidad no todo el mundo puede decir que tiene 30 años en el sector ok ese es un punto a favor hay que empujarlo es un cliente que cuando uno habla con él me hace recordar un poco a mi perfil ¿no? se respira mucho el área de consultoría sabe mucho de su materia técnicamente parece un biólogo parece una persona que te habla de bacterias del agua de la limpieza de cómo tiene que estar mantenida de decir te lleva a su mundo de una forma y técnica y conceptual que uno se se da cuenta que está hablando con alguien que tiene mucha experiencia en el sector entonces ¿cuál fue la la estrategia que he definido a la hora de empujar a este cliente y promover sus servicios? la primera cosa es ¿por qué debería solicitar un presupuesto nuestro cliente? entonces en la campaña que he estructurado la primera cosa que hago es definir una campaña en este caso y esta fue un poco les cuento un episodio precedente a esto estábamos en septiembre ya había pasado el verano estábamos empezando a llegar el otoño y le digo ok ya arrancamos con el sitio hay que empezar a promoverlo ¿qué hacemos? ¿a vos te parece? pregunta que le hago ¿te parece que se puede hacer una promoción ahora entre fines de septiembre octubre hasta llegar a diciembre? para Europa es el inicio de otoño hasta llegar al invierno otoño invierno venta de piscinas una piscina mediamente cuesta construirla entre 15.000 18.000 y unos puedes llegar a unos 40.000 euros más o menos ese es el range de inversión que hace el cliente arranca con 18.20 le empieza a agarrar dos cositas otra cosita más iluminación accesorios cerrar la piscina dos mierdas el vinagre se te fueron 35.000 40.000 euros así un periquete si como este es un cliente que construye una piscina y es en su hogar es verosímil que uno para su propio hogar invierta dinero y más de lo debido porque al final está mejorando su propia habitación está recalificándola le está invirtiendo dinero a su propio inmueble y eso simplemente es para usarla mejor a la habitación a la casa al jardín a la pileta pero también para el día de mañana venderla es un inmueble con pileta con piscina yo digo bueno si lo hiciéramos en otoño-invierno desde mi ignorancia y fíjense que no es importante saber todo del cliente uno tiene que hacer preguntas en mi fantasía en mi cabecita reducida yo jamás me informaría por una piscina para construirla en octubre noviembre diciembre en otoño-invierno porque la sensación de calor las ganas de usar el jardín ya acá en Europa donde vivo yo en Italia frontera con Suiza y ya empieza a venirse el fresquito olvidémonos de la pileta olvidémonos de usar la piscina y empiezas a ser fresquito yendo hacia el invierno y me dice sí a la gente le interesa eso porque es el momento donde yo ya empiezo a trabajar menos yo como constructor tengo menos tiempo y el cliente podría empezar a informarse de un proyecto que tiene en la mente donde tenemos la posibilidad de darle dedicarle más tiempo el cliente podría si quisiese iniciar ese proyecto ir teniendo tiempos bien largos para construir la piscina y tiene sus motivos por el cual vale la pena en ese periodo por ejemplo que si no vas a utilizar el jardín ese es el momento de excavar y donde se vuelve un chiquel el jardín es un potrero bueno hagámoslo en un momento donde no se usa el jardín en invierno fines del otoño y principios de invierno bien es un buen argumento la gente puede pedir eso porque en ese momento podría llegar a pagarla hasta llegar al verano o la puede hacer a etapas hasta que llegue el verano y en la primavera digamos ya se termina y la va haciendo etapas y puede digamos como la manteca y el burro ir acompañando el trabajo y los pagos en más tiempo buen argumento y que más pero ¿por qué crees que a la hora de solicitarte un presupuesto el cliente te va a elegir a ti? tenemos que buscar algo por el cual la gente realmente te quiere elegir a ti si tiene en mente construir una piscina es decir que yo doy por descontado que no cualquiera pide un presupuesto por una piscina A. tiene que tener una casa B. tiene que tener un jardín con una cierta superficie C. uno lo tiene que tener al menos en mente con mi hipótesis de querer invertir dinero en ese en ese tipo de construcción entonces la primera cosa que habíamos individuado como punto fuerte es la detracción fiscal en Italia hay una ley ahora que está hace algunos años donde hay entre un 50 y un 65% de detracción fiscal para lo que son refacciones remodelaciones de inmuebles y la piscina entra como una refacción de inmuebles significa que de lo que se invierta el 50% lo va a poner en la declaración de rentas como un costo y lo pone en amortización a un periodo que el Estado permite para que sea se deduzca de las ganancias y el cliente pague menos impuestos es decir que es un costo vivo que el cliente sostiene pero lo pone a ganancias como una reestructuración y el Estado se lo decurta del impuesto a las ganancias bien ¿qué más? bueno el segundo motivo podría ser porque hay que entrar en la casa del cliente la llave de lectura más importante es que el cliente nos pida y nos permita entrar en su casa ¿por qué? y acá entramos en el argumento ventas uno puede tener el mejor precio del mundo puede ser las mejores piletas del mundo piscina del mundo pero ¿qué es lo importante? estamos hablando de no es un accesorio de la casa donde dentro de dos años lo vuelvo a tirar y compro otro es algo estructural una vez que lo hago 10, 15, 20 años me la tengo a esa piscina ¿vale? ¿qué es lo importante? que el cliente nos permita hacer una visita a domicilio y que podamos entender mejor sus espacios qué tipo de ambiente tiene más o menos en qué contexto se ubica si es una persona con mucha facultad económica si tiene una casa muy importante si quiere una piscina pequeña pero si se nota que la casa bonita pero modesta entonces ese es un aspecto y la cosa más importante es que en términos consulenciales de asesoría cuando uno ingresa a la casa de un cliente es muy probable que él tenga chance de hacer las preguntas correctas el cliente podría tener una idea de querer construir algo que no corresponde técnicamente con la realidad no es factible le va a generar un problema está en la sombra está muy cerca de una medianera se le va a juntar muchas hojas porque está cerca de un árbol lo que sea no es factible se lo tiene que decir pero por qué uno hace entonces una cosa y le propone otra cosa eso es importante porque ahí ya empieza a entrar la asesoría ahí ingresa el aspecto consulencial de asesoría de mostrar que el experto es el que resuelve un problema y no es una cuestión solo de precio es darle una solución llave en mano al cliente bajar la guardia el cliente tiene que sentir que estamos asesorando en recalificar su inmueble y que la solución en base a lo que pide el cliente en cómo utiliza esa piscina en cuántos integrantes tiene la familia si hay niños si son pequeños si son grandes si el inmueble lo usan por todo el periodo del año si lo usan por poco tiempo si traen muchos invitados a casa si lo usan evidentemente para la familia sin otros huéspedes todo eso hace parte de una consultoría porque esa piscina va a ser utilizada y construida en base realmente a la necesidad del cliente y ahí es donde él es muy fuerte ahí es donde él muestra su arte y su oficio entonces mi estrategia fue todo lo que hagamos de promoción nada se hace online el objetivo es solicitar un pedido para hacer una visita a domicilio para que después una vez que pueda entrar hablar dialogar y evaluar la situación ambiental le podamos hacer un presupuesto esa fue una de las llaves de lectura más exitosas de mi estrategia fíjense que parece nada y por ahí es todo porque si no entro en la casa del cliente es muy difícil que por precio mi cliente gane es más bien de la media para arriba trabaja con productos de mucha calidad no quiere ser el más económico y se quiere distinguir por una construcción de una piscina que realmente esté por encima del estándar de lo que se espera el cliente si la primera estrategia fue un poco por qué te tengo que elegir acá es donde empezaba la estrategia verdadera de cuál fue la batería de municiones que hemos utilizado para facturar 70 mil euros en cuatro meses de campaña la campaña arranca el 15 de octubre ok pleno otoño ya uno tipo así miraba para afuera todo oscuro a las 5 de la tarde digo joder estamos haciendo una campaña hace un frío de cagarse para vender para construir una piscina era un poco era raro pero el cliente me dijo no podría tiene sentido comenzar en el otoño invierno ok probemos yo me fie en lo que el cliente me dijo y tuve que buscar una estrategia que fuese premiante por eso yo quería una visita a domicilio porque siendo muy emocional la pileta y se enciende la luz de una persona en primavera verano que es cuando la quiero utilizar por colores por estar afuera por el sol por algo que esté en climática exquisitamente emocional en invierno se juegan otros factores está oscuro hace frío estamos todos de acá nadie sale al jardín es otra dinámica primera cosa que hago es defino una estrategia que es una creación de marketing de artículos uno tenía que popular el sitio el database con contenido orgánico la estrategia es que hice dos sitios un sitio en italiano que es el sitio madre donde todo nace y el contenido está puesto ahí y un sitio un sitio de apoyo con una extensión punto ch que es la confederación albética que es suiza ¿por qué? porque para trabajar con los suizos y para acercar al mercado suizo necesito construir material apoyado en un dominio suizo esa estrategia fue parte de la segunda base para el cual yo he captado clientes suizos porque tenía mucha más facilidad de captar de un dominio suizo en una búsqueda suiza que el suizo que buscaba también aquí en Italia que los hay pero teniendo un dominio con una extensión suiza ahí tenía más posibilidades orgánicamente de performar orgánicamente hablo entonces armé un blog más o menos toqué algunos contenidos presentes en el sitio madre que es este y en este sitio que es el segundo sitio que es el sitio de suizo le armé un segundo apoyo por el cual también he pedido dinero porque necesitaba este tipo de estructura para poder de mi estrategia conseguir clientes suizos cuando armo estos artículos yo le armé le pedí dinero para construir nueve artículos para el sitio italiano y nueve artículos para el sitio en suiza este apunta al mercado suizo porque está escrito en italiano para la suiza italiana pero el contenido está apoyado en el ch que es confederación helvética y tiene más o menos curiosidades consejos servicios novedades pero a la hora de pedir información va todo a pingar al sitio en italiano el contenido está porque es este tiene otras imágenes tiene otro otro contenido saben que no puede haber contenido duplicado porque Google penaliza el contenido duplicado es decir que el contenido de el sitio este que es el italiano y el sitio hecho para el mercado suizo son distintos entonces yo acá hablo de curiosidades y toco noticias bajo bajo forma de un artículo de noticias aprovecho para escribir contenidos que tengan que ver con nuestro target ok entonces acá hay un artículo que dice por qué los dedos en el agua y empiezo a hablar algo del agua por qué los elefantes en Safari Park de Japón y empiezo a hablar de las piletas Safari algo que tenía que ver con construcción de piletas más exóticas acá la pileta más grande del mundo acá hablo de por qué se vuelven los ojos rojos en la piscina el cloro porque él construye con un sistema de electrolisis que en forma química hace consumir mucho menos cloro y es mucho más saludable y bueno acá están los servicios donde yo acá le informaba un poco cuáles son los servicios que doy al cliente pero todo esto yo lo usé para construir orgánicamente contenido ok y cuando yo abría un artículo acá hablaba de este artículo material que me servía para indexar en los motores sobre todo en Google Suiza y acá es como que de a poquito fui orgánicamente posicionando como acá fui posicionando en este tipo de contenidos la estructura que acá no podía demasiado escribir lo que quería porque esto es más comercial y acá más o menos tengo que decir quién es la empresa qué tipo de productos servicios construye si es una piscina digamos que se llama infinita o tiene simplemente una caja y tiene un borde pileta una parte más profunda o una menos profunda y sobre esto yo voy armando estas son las que se llaman infinitas que parece como que la piscina se funde con el horizonte y estas son las 3 4 tipologías de construcción que hacen entonces la primera estrategia fue orgánicamente escribir artículos y eso me posicionó y me ayudó mucho orgánicamente a empezar a aumentar el page rank en Google porque empezaban a ser buscadas orgánicamente como contenidos y empezaba a tener solicitudes de información el cliente simplemente por esa parte de la estrategia la segunda parte es la parte de Pepper Click es decir cuando lanzamos la campaña empezamos a empujar detracción fiscal acá detracción IRPEF que tiene que ver con la parte de declaración de rentas y la otra cosa que empujábamos era de solicitar una entrevista para llegar a tu casa y hacer un presupuesto gratuito veniendo a tu casa ¿ok? y esto fue lo que empezó a generar con tráfico pago la cantidad de solicitud de información que fue llegando la tercera fue un poco la parte de las redes sociales en Facebook donde armamos su fanpage le fuimos manejando con un poco presupuesto así que lo fuimos trabajando menos porque no me parecía que de acá yo iba a sacar los clientes que iban a invertir entre 20 y 40 mil euros entonces sí fanpage viralizar un poco lo que hacíamos como artículos viralizar un poco el contenido relacionarnos con clientes que nosotros gestionamos las fanpages para que un poco generaran engagement entre ellos entonces clientes nuestros que son acá del territorio se vuelven amigos y seguidores de esta página y cuando publicamos algo llegamos a los clientes de restaurantes japonés y también a los clientes de este resort y de este hotel y así fuimos entortándolos con clientes es decir que la otra estrategia parte de otra estrategia era también la parte de las redes sociales vamos a llegar al resultado final donde octubre noviembre recibimos más o menos unas 30 solicitudes de no solo de información también de ir a visitarlos el cliente algunos lo llamaba otros le daban el teléfono porque era obligatorio les explicaba el teléfono y en base a eso agendaba una cita o si estaba ya fuera de lugar no mire mi jardín es de dos metros por dos metros y le digo mire señora técnicamente no es posible lo descartaba y en el segundo bloque de campaña la primera fue de octubre noviembre el segundo bloque en la IC rejuntó unos 30 solicitudes de información y juntó otras 30 35 40 solicitudes de información entre lo que fue de febrero antes de fines de marzo en un poquitito más tarde de febrero casi a medio de febrero hasta el 30 de marzo en un mes y medio juntamos era una lluvia de solicitudes de información para pedir un presupuesto para construir una piscina moraleja y acá llega un poco el cierre de las cuentas porque en esos cuatro meses de campaña el cliente me decía sí ¿cómo le digo? ¿cómo va? ¿cómo está yendo? bien me piden información bien voy a visitarlo sí hago el presupuesto todavía no cerré nada ok eso fue en octubre fue en noviembre pasa diciembre pasa enero febrero y estamos llegando ¿y cómo fue en febrero? mirá algunos tendrían que cerrar pero todavía nada están ahí están veremos van cinco meses de campaña llegamos a marzo y me dice bueno ya terminé mi campaña porque había hecho el posicionamiento orgánico lo hice le manejé la fanpage por cinco meses le organizé una campaña para solicitud de información y usé campaña de tráfico pago en Google y todavía tenía algo de crédito en Google pero aún así habían llegado más o menos 60 solicitudes de información y el cliente me empieza a decir antes de haber cerrado una piscina bueno ¿y cómo sigue ahora? porque le digo en un momento se terminó el presupuesto y por acabado el trabajo de las redes sociales Laura que la persona que se ocupa no va a seguir más eso porque ya termina el presupuesto ok la parte orgánica terminé de escribir los nueve artículos para el blog en italiano nueve artículos para el blog en el mercado suizo acabado el presupuesto y me queda no me hace falta pedir dinero me queda algo de crédito de la estrategia que estamos usando en la campaña de PropreClick para Google me quedan todavía 400 euros para invertir y ya había traído con el resto del dinero unas 60 solicitudes de información ok déjame pensar me pide bueno ¿por qué no empezó a hacer un presupuesto para dar si tenemos que seguir para no frenar la campaña ¿qué harías de vuelta? hasta eso en el momento ventas igual a cero estamos hablando de fines de marzo me junto para hablar del presupuesto de continuidad de campaña hace una semana exactamente el viernes pasado y el jueves bueno el viernes pasado y bueno ¿cómo fue? y era delicada la situación porque hasta ese momento él no me había declarado ninguna venta ok y me dice bueno ¿cómo fue? y empieza a hacer cliente por cliente cada uno 30 solicitudes de información de las perfiladas y me dice ok este hice esto este presupuesto este este lo cerré ¿cuánto? 20.000 euros ok este es un proyecto pequeña una pequeña modificación en la piscina 2.000 euros ok este 25.000 euros perfecto este moraleja hizo cuatro ventas cuatro ventas y tiene tres entrativas que tendrían que haber estado cerradas que no se cerrar ok ¿cuánto facturaste? le pregunto 70.000 euros bien 70.000 euros con cuatro clientes fantástico entonces acá yo la primera pregunta que les hago a ustedes es empiecen a pensarla ¿cuánto creen que le hice invertir el cliente en campaña? ok porque lo que el primer parcial que me da el cliente es que invirtió 70.000 que vendió por 70.000 euros y acá tienen que surgir dos grandes preguntas ok para que cada uno no se no se llene de besitos a sí mismo y no diga que máster que máster si no nos hacemos estas dos preguntas entonces si tienen ganas de responderlos acá díganme y escriban vale para todos que dos preguntas ustedes tendrían o consideran que tendrían que saber en este momento en base a este primer número yo sé que el cliente me declara que el cliente es muy honesto lo que funciona funciona lo que no me dice no pasó nada no me esconde información no me dice que vendió algo y no me dice para llorarme y hacerse la víctima que no vendió nada que la campaña no le funciona ok ¿cuánto creen que el cliente invirtió en este caso cuánto creen que el cliente de este facturado obtuvo como beneficio entonces la primera pregunta que habría que hacerse es ¿cuál fue la inversión de la campaña? primera ¿cuánto invirtió el cliente en la campaña? y la segunda hay otra pregunta que también es importante y la iremos viendo ahora en un rato hasta acá hasta acá queda claro más o menos el concepto y después voy a hacer un cierre con esto de más o menos cómo se encaró cómo se terminó y qué pasó después de esta presentación el cliente desde ya está muy contento claro que está muy contento Cris ¿tenés ganas de hacer alguna pregunta de todo esto? me gusta mucho porque es digamos las estrategias de cómo empezar todo porque empezaron prácticamente todo de cero para un cliente que tiene un sitio yo que hago decirle que tiene que hacer todo el sitio web de nuevo es complicado porque ya hice una inversión con el sitio entonces él lo cree que es para toda la vida o sea y es un cliente pequeño este es un cliente pequeño así les cuento también qué tipo de logía de cliente usted se no piensa que este es millonario este es un cliente que está compuesto por él la persona es el que es el cristian de la situación es el que maneja el bacalao es el que sabe técnicamente es el guillermo de este lado una persona en administración que maneja la llamada la agenda administración y después tres o cuatro empleados colaboradores que son la parte técnica para montar instalar sacar poner ok es decir que la parte comercial one el solo es una pyme es una pequeña realidad como empresa son si tres cuatro cinco personas esa es toda la empresa ok entonces sorry perdón Chris esto para que entendieran que para mí hacer el cliente si está bien con el dinero del cliente entre comillas es fácil pero yo sé que si le hago invertir dinero en eso el dinero es limitado no es que me abre la canilla para todo lo que yo quiero es decir yo tengo que elegir donde pongo fichas donde el cliente le va a invertir billete y donde no y eso si como tengo un presupuesto que no me lo dijo nunca pero empecé a sacárselo sacárselo y si no me lo sacas cuando te presento los números ahí me lo vas a decir ah este dinero no tengo este dinero sí entonces yo tengo que presentar un proyecto y tengo que saber donde creo yo que ese dinero va a ser mejor invertido y donde hay un mejor retorno de inversión porque al principio por confianza al final me lo llevé el cliente tenía nuestra agencia y otra agencia pero después yo tengo que justificar donde invertí el dinero y si pongo dinero para una cosa no lo tengo más para otra cosa no puedo hacer todo lo que quiero ¿ok? y si tengo que hacer más de una cosa el cliente me lo tiene que comprar hasta el último centavo porque entre comillas podría no disponer de ese dinero se la está jugando perdón Cris sí y bueno y por ejemplo la estrategia de los dos dominios de hacer dos sitios distintos en dos dominios de clientes es algo que en Suiza para los clientes suizos se usa mucho alrededor porque digamos el suizo tiene tiene mucha confianza en el medio en Suiza ¿no? entonces si busca en un sitio que es un .ch le va a tener mucha más confianza que en un sitio .it o .fr como sería mi costado y bueno eso es muy bueno y bueno y y y es también muy bueno el tema de de que digamos tu cliente vendía la asesoría y que él le da esparto en la materia y que vos le hiciste la estrategia para que que se muestre como digamos yo soy el esparto en la materia y bueno y en cierto modo es lo que hacemos nosotros es la asesoría y el el valor agregado de por qué nos elige a nosotros y no a otros o en este caso se va al cliente ¿por qué compra la piscina a él y no a otro? me parece muy muy buen caso y por sobre todo porque tiene un posicionamiento medio alto yo lo posicioné medio alto ¿por qué? porque por precios siempre en un periodo como este accesorio superfluo como una piscina si vas a precios estás en la lona siempre vas a encontrar uno más barato siempre entonces el posicionamiento tiene que ser medio alto vas a costar un poco más que el otro y lo tiene que transmitir el sitio web la brochure el depen que hicimos era tiene 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 piscinas realizadas que son joder de la puta madre así que tenés material para mostrar había que presentarlo y vestirlo nada más que bien entonces bueno cierro esta parte para un poco compartirles esto ¿no? el cliente a mí lo que me interesa de estos 70.000 euros de facturado es preguntarme ok ¿cuánto invertimos? primera pregunta que creo que nos tenemos que hacer es ¿cuánto invertió el cliente en promoción? ¿cuánto le pedí yo de campaña? y esa campaña incluía lo que les dije antes ¿no? una consultoría y tráfico pago para la campaña de Pepperclick le pedí dinero para hacer marketing de artículos y orgánicamente indexarlo al sitio le pedí dinero para manejar Facebook por cuatro o cinco meses y le pedí también dinero para manejar un poco todo el aspecto es decir trabajé en Pepperclick en orgánico con artículos y en Facebook y todo ese presupuesto generó un número tal por el cual el cliente dijo bueno vamos yo con ese número que era ya un buen billete el número ahora se los digo tenía que justificar un facturado primero que no solo fuese facturado sino al útil del facturado justificar la inversión de esa campaña yo con que hubiese quedado hecho ya estaba satisfecho porque hubiese contactado nuevos clientes hubiese promocionado al cliente los hubiese hecho trabajar y después tal vez se iban ampliando más clientes que daban por goteo resultados después de una campaña más lejos que yo al cliente le hice invertir 10.000 euros en campaña estos 70.000 que no está terminada la campaña yo si fuese la semana que viene entre una semana me queda todavía dinero para tráfico pago me quedan todavía casi 400 euros creo que lo voy a hacer durar todo abril y hasta mayo hemos optimizado la campaña de pay per click de una forma que nunca en nuestra vida la hemos hecho como llegan solicitudes de información como si regaláramos chupetines y estamos vendiendo el proyecto estamos solicitando a la gente que solicite un presupuesto para la construcción de una piscina en su casa y sigue siendo algo de nicho de mucho nicho como no es no estamos cerca de África como es un lugar prealpino estamos pegados a los Alpes es fresca como sí calor de 2-3 meses una piscina es un accesorio para gente de dinero porque no hace calor todo el año como mucho se usa junio julio agosto stop para de contar 3 meses ya en septiembre cambia radicalmente el tiempo es esos días perfectos limpios pero ya cambió se fue el calor fuerte y es un día de estamos yendo hacia el otoño días de primavera espectaculares pero siempre con una brisita esa brisita que viene de los Alpes es decir que se está muy bien pero sí la usamos en septiembre los días de calor hay pero más o menos por menos 15 días después empieza a cambiar el clima es decir que ¿dónde fue la llave de lectura correcta? que esa estrategia puesta todas juntas empujando orgánicamente construyendo material que me ayudara a indexar el sitio la campaña de tráfico pago que el objetivo era entrar en la casa del cliente no dar ningún precio no dar nada pedí mi información y esa información yo lo que voy a hacer es venir ¿a dónde? a casa tuya ¿a qué cosa? a asesorarte no está dicho que lo que tú me pidas es lo que tú necesitas entonces ¿qué hace que mi cliente vuelva? y si yo hago una buena consultoría probablemente ese cliente entiende que yo soy un experto y le voy a hacer un presupuesto correcto que no es solo el precio el precio es la consecuencia yo ahí de esa forma entrando en su casa me aseguraba que ese cliente no me evaluará solo por precio porque si es por precio él tendencialmente podría ser más caro un poquito más caro que otros y ese poquito pueden ser en proyectos de 18.000 a 40.000 euros todo lo que se puede ahorrar se ahorra la gente que tiene dinero no la quiere malgastar son más agarrados que el que no tiene dinero entonces el cliente de esta campaña más o menos sé que tiene una utilidad del 30 al 40 por ciento de facturado es decir que 7 por 3 21 yo le hice invertir 10.000 euros de campaña él facturó 70 la utilidad va entre 20.000 y 30.000 significa que doblé el retorno de inversión y eso lo supe después de 5 meses ahí el cliente me dice me canta eso fue el viernes pasado ella ha facturado este dinero ya ha hecho cuatro cierres cuatro ventas hay tres tratativas que deberían cerrarse en estos días de las semanas debería así como en cuatro meses y medio no se había cerrado nada bien solicitó información pero no se cerró nada se empezó a desatar la olla a partir de entre el 15 y el 30 de marzo ya cuando había aire de primavera es decir que la siembra que yo hice con él en el octubre y noviembre fue buena claro que sí la de febrero y marzo entraban pero con ametralladoras las solicitudes y se cerraron todas al final y ahora cuando me junto con el cliente yo ya le había presentado otro presupuesto para continuar la campaña y que creen que me dijo el cliente que creen que me dijo el cliente que pensás que me ha dicho el cliente cuando le presento el nuevo presupuesto de campaña el cliente me dice mira me presentaste un proyecto el proyecto me hizo vender ya 70.000 euros de nuevos clientes nuevos proyectos invertí 10.000 euros a esos 10.000 euros me dejó una rentabilidad de entre 20 y 30.000 en negocio me dice claro que es negocio vamos para adelante vamos para adelante hacemos otra campaña sí firma el presupuesto ok y que le hice dije mira no quiero por ahora campaña de tráfico pago porque todavía me sobra dinero de la vieja campaña le hemos optimizado tan bien que todavía tengo dinero para gastar en la campaña de tráfico pago en Google ahí no quiero dinero que le hice bueno dame de vuelta dinero para hacer contenido de marketing de artículos te voy a marcar de vuelta a las redes sociales y esta vez quiero empujar un producto me lo pidió él que sea más de wellness si esto es externo ahora empujamos un producto interno para construir un área wellness dentro de la casa porque un cliente que tiene una pileta así tiene una casa de la reputísima madre y ahora tiene un producto nuevo que esa de vuelta va a ser una nueva estrategia donde me dice si esto me lleva cuatro o cinco veces ir al cliente medir empezar a hacer a excavar sacar poner tres o cuatro meses de gestión todo lo que es un baño turco sauna todo lo que es wellness en una casa me deja la misma rentabilidad pero voy un día el proyecto lo hace la casa madre la proyectación la casa madre yo conecto la parte hidráulica dos mierdas y a mí me deja exactamente el mismo dinero y yo voy en un día empiezo termino y me fui me interesa empujar eso y de ahí nace ahora otra estrategia para continuar la campaña desde otro lugar y tengo ahora esto que es un sector que ya sé cómo moverme y ahora voy a atacar el mercado de wellness baño turco sauna que son productos de la puta madre que están hechos para los hoteles pero el que tiene una casa así también puede ser puede realizarse un área así pero wellness adentro de su casa porque porque sí porque tiene el dinero para hacer esto tiene una casa a la altura de una piscina como esta ¿se entiende chicos? entonces ¿qué es lo que hace que mi cliente vuelva? ventas ventas cuando yo al cliente le ayudo a vender ¿y qué me va a decir cuando yo le pido de vuelta dinero para seguir con la campaña? vamos para adelante ¿por qué? le hice generar nuevos clientes porque le hice aumentar el facturado y ahora le dije yo ahora quiero que empecemos a reventar la caja necesito que llegues a un punto donde tengas que pedir ayuda a otras personas para que puedas hacer el salto porque ahora estás sobresaturado de trabajo y siempre es él solo bueno va a llegar un momento donde si yo logro saturarte de trabajo tendrás que buscar un recurso que te ayude que vaya a hacer las visitas y que un poco pueda abrir aún más la canilla para hacerte hacer el salto que necesitas y dejar de ahí morber las paredes porque estabas siempre ahí un poco en dificultad y ese salto va hecho gradualmente porque él no podría seguir más más trabajo del que físicamente no puede entonces ¿qué dice el manual del emprendedor exitoso? que uno tiene que dar maestría en un negocio si persevera y se forma en forma profesional y esto va dirigido a las pymes debes agregar valor a tu cliente que es lo que yo hice agregué valor he vendido lo que él necesitaba vender y yo contento porque mi trabajo es ayudarlo a crecer hacerle vender sus productos y servicios y ¿qué más? aprender a vender ¿cuál fue la técnica de venta? yo sé que él era muy buen consultor él hace enamorar al cliente de su producto porque ama la piscina ama el agua que sea tratada correctamente que no tenga olor a cloro que tenga el equilibrio justo y con una tecnología muy avanzada que sea un lugar de relax que se las puede iluminar que sea realmente tener una piscina sea un poco una fuente de inspiración todos los días para el propietario de ese inmueble y eso es vender es vender entonces el valor de la venta es proporcional al valor que le agrego si yo he logrado hacerle vender cuatro piscinas tres intentativas y todo lo que queda del tráfico pago que todavía eso me queda dinero más la nueva campaña que ingreso ahora que empiezo a trabajar para el sector de wellness y baña turco significa que está hecho y relacionado en base al valor que agrego si esta campaña no hubiese dado los resultados que yo me esperaba les pueda asegurar que el cliente porque me está todavía pagando la vieja campaña algo no me hubiese pagado se lo afirmo ¿por qué? me hubiese contestado la campaña no obstante no fuese mi responsabilidad no obstante no fuese un problema mío me la jugué porque el cliente me dijo te la voy pagando así bueno ok con la agencia y dijimos bueno pero en el momento que él obtiene resultados yo hice bien mi trabajo la agencia hizo maravillosamente bien su trabajo el cliente hizo muy bien su trabajo y entre todos siempre es entre todos siempre es colectivo el digamos tener éxito en algo entre todos hemos hecho un buen trabajo y esto es lo que te reconoce el mercado valor y cuando pido dinero para más campañas el cliente me lo da este es el resultado final solicitud de información para ¿para qué cosa? para esto para crear villina yo necesito información sopro el bogo es una visita a domicilio una información visita a domicilio una información y fíjense las fechas 27 27 20 de marzo 15 de marzo 13 de marzo 13 de marzo 13 de marzo 9 de marzo chidos pero joder ¿qué hacen? ¿qué regalamos? camisetas acá porque construir una pileta vale dinero significa que la campaña se está exprimiendo muy bien y que indudablemente llegué a una última métrica que esto se los digo ahora y cierro este número este número significa que para y no es así siempre pero ya me empieza a dar una métrica que para generar 70.000 euros de facturado de facturado en su industria con la estrategia que yo más o menos he aplicado necesito con una rentabilidad más o menos de 20 a 30.000 euros de este facturado el resto es material que tienes que comprar lo que le queda necesito más o menos unos 10.000 euros de campaña es decir que la venta promedio de piscina es de más o menos unos poco más de 15.000 y 7.000 euros cuatro ventas por 70.000 son más o menos 17.000 euros promedio por venta y que para generar 20.000 euros de facturado o más estoy seguro que él obtuvo de otros cierres en estas semanas yo sé que tengo que le puedo sacar el doble o el triple del dinero vendiendo su producto le hago poner 10 yo creo que estoy en grado de hacerle sacar 20 a 30 a 40.000 euros de ganancia de útil sobre la inversión publicitaria ok esta es la métrica que yo necesito ahora ya tengo un parámetro y ahora él tiene un parámetro ahora todos tenemos un parámetro en este sector en estas ciudades en este mercado de referencia con estos productos más o menos cuánto puede ser mi retorno de inversión en qué medios puedo moverme y en qué otros medios puedo innovar porque se puede innovar en muchos otros medios ok así que yo para ir cerrando la campaña para ir cerrando un poco esta presentación este fue un programa que está orientado al coaching personalizado así que lo hacemos con los clientes corporativos también los hacemos con las pequeñas realidades con las pymes con los autónomos la idea es que las personas se sientan acogidos en una necesidad y desarrollar una estrategia sabemos que hace falta una de las cosas que consideramos que es más importante un equipo yo siempre cuento con un equipo lo cuento acá cuando me dirijo a negocios para empresas lo cuento a mi equipo para los negocios que hacemos para personas físicas que entran en los negocios en red para el marketing multilevel para el mercado de afiliados para el que quiere emprender por primera vez nos hace falta siempre un equipo Cristian es parte de mi equipo yo soy parte del equipo de Cristian o de Lenka o de Antonio Zambrano o de Samuel Rojas o de Laura Robinson o de Lidia González si somos un equipo grande y creo que es el patrimonio más importante que tenemos en la red y hay tres pasos un poco que se van a ir cumpliendo donde analizamos el proyecto del cliente armamos una reunión de equipo se desarrolla una especie de plan de trabajo una línea guía para entender cómo vamos a encarar ese negocio una vez que desarrollamos el proyecto verificamos cómo está yendo y obtenemos un resultado lo optimizamos y lo mejoramos hasta llegar siempre a un resultado mejor este programa lo hemos dado con Cristian como todos los jueves está faltando el Enka que tal vez en Semana Santa no pudimos hablar con ella si no los jueves lo damos con el Enka y con Cristian nos vamos turnando está orientado a una pequeña actividad local el objetivo es que podamos ayudarte y para eso te pedimos que llenes un formulario en la forma que entendemos ya con pocas preguntas quién eres hacia dónde vas y un poco cómo lo estás encarando a tu negocio y si no tienes un negocio nos declararás no tienes un negocio te orientaríamos para que entiendas cómo puedes escoger un negocio y monetizarte en la red y agendas una cita simplemente esa agenda una cita una cita con cristiansuter.com barra mentoría este es el email de el Enka que es asesoríagerencial arroba gmail.com o conmigo guillermoabriarty.com barra ayuda recuerden que este cliente tuvo mucho coraje si yo hice mi trabajo yo creo que el mérito más grande lo tuvo el cliente hizo una apuesta fuerte invirtió creanme dinero en la promoción pero primero invirtió bastante más dinero en la primera parte de la campaña rehacer el sitio rehacer un poco la parte del desplante la imagen corporativa optimizar el sitio le he pedido le he pedido dinero y estoy contento porque ese dinero fue bien repagado es decir a ese dinero lo he administrado de una forma para que le volviera el dinero bajo nombre de ventas y nuevos clientes así que yo diría que por ahora Cris es todo dejo de compartir pantalla si querés puedes ir cerrando un poco vos el webinar espero que le hayan sacado provecho tal vez es una de las campañas más exitosas por grado de dificultad porque es un producto de 20 a 40 mil euros que se venden en la red y si bien no hago una transacción online el cliente todos los pesco de la red del 100% y esto significa que si hay una estrategia si hay una serie de asesoría en entender bien quién es mi cliente primero el cliente que yo atiendo y sirvo y quién es su cliente ideal se puede se puede yo ahora sé pescar se va a hacer shopping de clientes que compran y construyen piscinas por 20, 30, 40 mil euros y le hago ganar al cliente dinero por eso y eso no es copiar y pegar eso es analizar y si me tocara otro cliente en el sector piscinas la historia sería distinta no puedo hacer exactamente la misma cosa porque tendrá otra realidad otros puntos de fuerza otro mercado de referencia así que todo cambia de hecho este cliente me dijo este cliente igual se mueve en un cierto territorio ahora dejo la palabra y me dice me preguntó un cliente de Cremona que está a unos 150 kilómetros que ya un poco el cliente va ahí no viene hasta cómo muy difícil que aunque por más que el presupuesto sea más barato no vendría se quedaría por esa zona y dice ¿cómo estás trabajando? y me dice mira encontré una agencia tengo una persona Guillermo ¿cómo me sigue? ¿me hace esto? ¿qué está haciendo? hizo esto esto y esto bueno ahora cuando cuando termine un poco la estación en julio-agosto si no te molesta le pediría que me ayude y me asesore para hacer algo parecido que necesito más clientes y como no es competencia porque está en otra zona donde él no quiere llegar no se quiere mover 150 o 200 kilómetros para buscar nuevos clientes me dijo probablemente te va a llamar porque le comenté un poco lo que estábamos haciendo y le pareció muy bueno y en este caso bueno más que bueno los números cantan los resultados ayudan y eso yo contento pero muy contento por el cliente que factura cliente que lo merece que está invirtiendo todo lo que tiene y más porque hizo una apuesta fuerte y yo que hice lo que tenía que hacer mi trabajo que era hacer pasar números y ventas Cristo lo tuyo lo lo que a mí me gusta de este tipo de entrenamientos que estamos dando es que mostramos casos prácticos con números y no hay vuelta que darle cuando ves los números sobre los papeles ves el resultado si la campaña es buena o no digamos podés hablar de toda teoría muy lindo campaña pero digamos si no tenés un resultado podés tener que ser el mejor constructor de piletas del mundo pero si no vendés una pileta no sirve absolutamente de nada y bueno estos entrenamientos me gustan mucho porque estamos mostrando casos prácticos de pequeñas empresas que son empresas familiares generalmente que tienen mucha experiencia en el nivel físico y que se apalancan ahora de lo digital para posicionar su negocio y que con una buena estrategia con un buen coaching podés llevar a resultados que no los tenían pensados y bueno el cliente obviamente tiene que invertir las cosas no le van a caer gratis pero bueno con un presupuesto vos sabés que gastás tanto de publicidad tenés tantas conversiones y estadísticamente se va a mantener si la estrategia es buena estadísticamente la cuota se va a mantener entonces vos sabés que si invertís tanto en publicidad tanto te viene de conversiones y de clientes que te vienen y realmente me parece por ejemplo con esa estrategia de los productos de wellness de baño turco sauna esa es una estrategia para hacerle reventar la caja porque yo sé que él en un día empieza y termina un baño sauna y le deja exactamente el mismo dinero que construir una pileta que le lleva cuatro o cinco veces que van los chicos técnicos para montar cables tubos toda la parte de instalación de hidráulica él que tiene que ir cuatro o cinco veces supervisionar fijarse evaluar proyecto manejar la obra con los obreros y esto lo hacen un día así que mi forma de hacerle romper la caja es eso y miren estoy llegando a otra conclusión si como manejé en paralelo eso va a ser tal vez el caso que dentro de dos semanas tres cuando me toca a mí de vuelta este es un cliente que vende piscinas construye piscinas cuando arranqué esta campaña hice lo mismo con otro cliente en el sector de siempre exterior en jardines para lo que ellos llaman un poco ampliar el espacio externo y poder usar ese periodo de primavera otoño y cerrar espacios en el jardín para que uno pueda utilizarlo por más tiempo y no solo sea el verano sino primavera otoño y hacer un poco esas especies de espacios ampliar un espacio que sea utilizable más por tres cuartos del año también ese cliente le hizo una campaña y llegó a la conclusión que joder vender proyectos de 20 a 40 mil a 34 mil euros que salían estos proyectos también se puede el cliente muy contento ese va a ser el próximo caso que les voy a hablar porque las dos campañas corrieron en paralelo dos industrias dos negocios distintos geolocalizados la estrategia ay no les compartí eso pero bueno eso va eso va a quedar para otra algo se me lo quedé yo y la estrategia de cómo llegar a la página de aterrizaje fue muy buena ahí fue fue yo no lo hubiese hecho así hablando con un poco con la persona que hace la parte de toda la parte técnica estoy más discutiendo algunas cosas las hacía como yo decía otras cosas compré su teoría las fuimos armando junto a la campaña pero cómo le hemos integrado la página de aterrizaje en la campaña en sí misma para obtener clientes fue muy buena y es lo que creo que fue uno de los factores claves por el cual tuvo tanto éxito esta campaña que tal vez me ha enseñado mucho a mí como la red cambia y cada negocio es distinto y cada problema hay que enfrentarlo en un mundo distinto bueno yo contento y con los dos clientes hicimos exactamente la misma estrategia y las dos funcionaron de la misma forma vendimos proyectos de 20 a 40 mil euros en la red sacando prospectos de la red haciéndole digamos una visita a domicilio ganando la confianza y solo una vez que está la confianza el proyecto arranca por 15 termina embarcándose por 25 30 todos así que bueno sin más preguntas es algo que tiene de maravilloso la red que hay como decimos siempre novias para todo el mundo podemos armar proyectos de una pizza que vale 15 dólares a una pileta que vale 40 mil y las son en estrategias de red obviamente varía según el el cliente pero con una buena estrategia armada a a a la necesidad del cliente se puede vender absolutamente todo por la red si hay valor si he llegado a la conclusión que si hay una estrategia si hay un proyecto detrás si se entiende las necesidades porque una de las cosas que tal vez es más difícil fue más difícil de esta campaña es la pregunta esencial realmente qué es lo que queremos lograr con esta campaña me va a decir vender ok tal vez yo le hacía vender algo de una forma que no era correcta tal vez para vender algo le tenía que hacer quemar las pestañas en clientes que le hacían perder mucho tiempo y al final para vender eso joder más vale que no me hagas vender más así porque es mucho desgaste para todo lo que vendo es decir que también era un poco hacerlo pensar al cliente siendo una empresa pequeña hay que ayudarlos a hacerlos pensar y desde afuera siempre se ven las cosas más claras porque uno tiene un dejo de objetividad que el cliente mismo no lo tiene y tiene un ángulo a veces que se complementa muy bien con el cliente el cliente sabe muy bien la parte operativa día a día pero nosotros tenemos que ser capaces de dar la visión hacia dónde tiene que apuntar o ayudarlo en el posicionamiento si el cliente si tira para abajo lo tiramos para arriba y eso un poco es lo que marca la diferencia es decir en la red si hay un proyecto válido la gente no es que hace una transacción por 40.000 euros pero cuando uno va y le presenta el presupuesto por 40.000 euros va compra y nació de un prospecto en la red por algo muy específico que fue lo que prometimos ¿querés que alguien venga a casa tuya a hacer tu presupuesto? ok solicita lléname tres datos nombre apellido email y después pedimos un número de teléfono para confirmar con esos cuatro datos listo y la gente los deja y son todos muy puntuales creo que habrá el 2, 3, 4% que no corresponde porque no sé porque técnicamente no se podía alguno que otro que no sabemos cómo salió fuera de zona de la zona nuestra de influencia pero no debería pasar porque están geolocalizados así que bueno chicos espero que les haya gustado por mi parte desearles una feliz semana santa una feliz un feliz viernes y unas felices pascuas gracias por el tiempo que han dedicado a vos Cris que te quiero que es un gran compi de viaje que que me gusta hacer este tipo de webinars los jueves porque es algo que con Cris nos gusta mucho porque es otra forma de trabajar con una empresa con un privado dos mundos distintos dos realidades distintas pero bueno se aprende mucho sea trabajar con personas privadas físicas que con empresas que al final hay una persona física solo que ya tiene mucho más la mentalidad empresarial es decir no porque tenga más dinero o menos dinero tiene una mentalidad más por el cual ha montado una empresa y la tiene que sacar adelante sí o sí y si no la saca adelante es porque la cierra porque no le queda otra que cerrarla y bueno ahí el empresario es más decidido en las cosas es más seco y es más cojonudo tiene más huevos y va si si encuentra la estructura la persona justa y lo entiende apuesta porque él necesita moverse no se puede quedar en el mismo lugar quedarse en el mismo lugar es ir para atrás y no puede no se puede permitir siquiera es decir o es adelante o adelante porque quedarse parado es ir para atrás ¿ok? es realmente saber conocer las necesidades del cliente y ponerte en la piel del cliente eso una de las estrategias que se basó este proyecto no tiene nada que ver con las piscinas no tiene nada que ver con lo digital que era conocer la parte impositiva que sabés que que hay una reducción de la parte impositiva para reformas de las casas y que las piletas entran en la reforma de las casas eso digamos es el plus extra de saber las necesidades del cliente y bueno lo mismo que decías vos feliz jueves para todos feliz fin felices pascuas pásenla bien el jueves que viene no vamos a estar pues va a haber un webinar muy especial totalmente así que el jueves nosotros no vamos a estar pero va a haber un webinar que les recomiendo que lo sigan y bueno si no hay ninguna pregunta yo diría que no ya creo que hemos dado bastante hemos interactuado un poquitito les agradezco a todos los que han estado acá en el chat para quienes estuvieron laurita Robinson carlito bautista quien más adrián como anda mi amigo adrián álvarez edgar madrigal al menos lo veo por acá al lily picón hola justo rixio justo por acá rixio al luis a char di bueno un poco un poco de personas espero que le hayan sacado provecho y bueno gracias felices fiestas felices pascuas y nos vemos entre en el próximo web nos vemos en la red estamos por acá por allá por algún lado nos vamos a encontrar ok un abrazo a todos yo corto el facebook y Gaby Gaby que está acá dentro del chat es verdad Gaby está acá dentro del chat bueno muchas gracias y acá corto el facebook live y corto un abrazo a todos